...familia y todo. Da gusto venir por el grupo humano que tenemos. Si no, si vos venís y no la pasás bien... Es como ir a un colegio, venir acá. Claro, tal cual. Para mí es la mejor manera de terminar el día. Claro. Porque uno también tiene su... No, no, pero no lo digo por vos, estúpido. No te rías, pero... Pará, pará. Está bien, está bien. El celador del misógino... El celador del colegio me amonestó cuatro veces. El misógino del club, un colegio donde te vas a encuñar la vieja. Yo le digo. No, momi es una genia. No, la verdad es que... Pero es estúpida. Pero terminar el día así es un placer. Somos afortunados, Bobby. Sí, re. Además que él, por ejemplo, pasea, saca a la mujer a comer, con bermuda y zapatillas. Sí. Alparagatita, porque de campo. Claro. A dos cuadras y un carrito que quiere hacer el plazo. Sí, ya llego, me voy, viste. Bueno. Con la retención. ¿Y vos qué sos, querido? Yo te voy a decir algo que... ¡Si no vino nunca! Yo te voy a decir algo. Que este año, como pocas veces, la gente en la calle... Parece más buena. La verdad... No, no. Es parte de lo que dice Mariano. Lo que todos dicen es... Gracias porque me hacen divertir. Gracias porque termino mejor el día de lo que no pienso. No se puede. ¡Cállate! Y después, a diferencia de Jesse, que él dice siempre, estoy hace tres años, yo hace cuatro. Todos los grupos fueron buenos. Pero este es el más homogéneo, digo, porque lo hemos conseguido entre todos. ¿Sí? ¿No? Más allá de... No, igual... Salgo Piri. No, levanta. El laboratorio de monos es otra cosa. No, van a ver que mañana voy a tener... Arriba tenemos una jaula con una raza de monos. Que no las conoce todavía los humanos. Que se trepan. Ya lo van a ver. Los criamos arriba. Es un criadero del doctor Vila, no nuestro. Que los va a llevar a Mendoza para juntar uvas. Es una... Así que... Monos juntadores de uvas. Tienen un hervidero arriba. Un hervidero de monos. Sumando lo que dice Javi. Tiene con el planeta de los simios que los adiestra. Ah, claro. Claro. ¿Tiene el balance de Moni? ¡Cállate! Ya lo dije, ridículo. Métete adentro, cerra la puerta. No. ¡Drogadicto! Sumado a lo que dice Javi, que lo vas a decir mañana, porque hoy nos tratamos y esas cosas las sé, el señor Echecopar, para los que están del otro lado y preguntan cómo es, es un armador de equipos. No es normal que un conductor llegue una hora antes, se siente a comer y pregunte toda la... Y pone la tele y ve sus canales y te dice y te explica. No es normal. Mentira. Juegos de Echecopaleta. O Echecopaleta. 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 Muy bien. Bueno, en serio, y gracias a la gente que nos banca, no solamente acá todas las noches, sino en la calle también, que la verdad, todos elogios. Gracias. La babineta. A mí me pasó que... La babineta. A mí me pasó que toda la vida soñé con tener un programa exitoso, con tener un programa que todo el mundo lo mire, con tener un programa... Espero que un día llegue. Hasta ahora lo único que pudimos hacer con dos mangos... No se pierda la esperanza. Gracias a los tres no videntes de las cámaras. ¡Al sordo de la música! ¡Al tiburón! No me trajiste todavía la publicidad, Alejandro. Está acá, está acá hoy. Ah, ¿y qué querés que la vea? Y al tiburón, que ha hecho el escabeche de culo de comandreja. Es un aire fresco. No, y hoy se puso el pantalón entero, no el pantalón. No, sí, el cargo.